¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto. ¡Bravo! ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo y gran sábado el día de hoy aquí en Entre Gente. El color rojo predomina en nuestro vestuario. El rojo que simboliza amor, pasión, energía. Ya les voy a contar por qué estamos así el día de hoy. Pero antes, hoy queremos presentar a nuestra nueva compañera, a Roxana Seminario, quien a partir de hoy integra a la familia de Entre Gente Norte. Y por supuesto, ella tan linda y talentosa, está con todas las ganas de traernos lo mejor de la ciudad del eterno calor, Piura. ¡Bienvenida, Roxanita! Muchas gracias, muchas gracias. Yo ya estoy lista para acompañarlos sábado a sábado con la mejor información, las notas de entretenimiento y, por supuesto, las entrevistas que vamos a compartir con ustedes, con nuestros grandes invitados. Y como bien lo ha mencionado Bexa, el día de hoy, como podrán ver en nuestro vestuario, predomina el color rojo porque estamos a un día nada más de homenajear a nuestras mamis. El amor más bonito y puro que podemos encontrar, el amor más sincero que podemos encontrar en esta vida. Es por eso que en nuestro programa queremos dedicárselo a todas las madres del Perú y del mundo. Hoy en Entre Gente, a través de las notas, invitados y especialistas, vamos a conocer un poco más sobre mamá. Vamos a conocer un poco más sobre su personalidad, los roles que desempeña la mamá actual, los tipos de mamá y muchas cosas más. Además, también el día de hoy vamos a concientizar sobre los chequeos preventivos que son muy importantes. Vamos a una pausa y volvemos. Como padres, siempre buscamos proteger a nuestros hijos, estar a su lado para acompañarlos en su crecimiento y brindarles la mejor nutrición. Similac 3 Kit contiene HMO y nutrientes clave que ayudan a proteger su sistema inmune, fortaleciendo sus defensas y apoyando su desarrollo, porque sabemos que siempre buscas lo mejor para ellos. Similac 3 Kit, nuestra ciencia para su nutrición. Feria, talleres, materiales, en Mega Manualidades Internacional, del 16 al 22 de mayo, te esperamos en Avenida Jesús de Nazaret 259. UTP, atención presencial, admisión 2022, en nuestros 12 campus a nivel nacional, desde las 8 y 30 AM. Nuevo UTP Trujillo, Nicolás de Piérula 1221, cerca Lóbalo Mochica, inscríbete hoy. Continúan los descuentos en Mi Farma. Aprovecha del 1 al 17 de mayo, solo con tu monedero del ahorro. 10% de descuento en medicamentos, solo para los jóvenes mayores de 50 años todos los días. ¿Lo vas a dejar pasar? Ven a Mi Farma. El Día de la Madre es una de las fechas fundamentales cuando llega mayo. Es el día donde celebramos al ser fundamental de nuestra vida, al ser elemental de nuestra familia. Y bueno, ¿ustedes sabían que hay diferentes tipos de mamá? La mamá deportista, la mamá sobreprotectora, la mamá que va a acompañar siempre a los pequeños al colegio y distintos tipos de mamá. Efectivamente, cada mujer ejerce su maternidad de forma distinta y es posible que muchas mamitas se identifiquen con muchos tipos de mamás que existen. Vamos a ver a continuación esta linda nota que nos ha preparado nuestro compañero Gustavo. Atentos. Mañana es un día especial para todas las mamitas y todos los que tenemos mamitas, pues estamos muy contentos porque vamos a pasarla al lado de ellas o de repente recordándolas. Así que nosotros vamos a preguntar a todas las mamitas aquí en el norte qué tipo de mamitas son, de repente son las mamitas estrictas. Hoy día vamos a preguntar qué tipo de mamitas se consideran. Así que vamos a buscar a esas mamitas el día de hoy. Ellas son fundamentales en el núcleo familiar, son el comienzo de la vida. Ellas representan el amor y apoyo incondicional camino a nuestra formación como personas. Y el segundo domingo de mayo es una de las festividades más especiales que tenemos en nuestro calendario. Hablamos del día de la madre. Señorito, sabemos que para las mamás es una gran labor el poder inculcarle lo mejor a sus hijas. Entonces hemos salido a preguntar qué tipo de mamá se considera entre la mamá amiga y la mamá estricta. Yo soy muy estricta con mis hijos porque yo quiero que sean responsables, estudiosos, para que ellos sigan adelante y sean unas buenas personas. Es de las mamás que le dicen, ya, son las 7 de la mañana, hay que levantarse, acá está el desayuno. Claro, yo les digo, a veces amanecen durmiendo, les digo, no, es hora ya de levantarse. Yo sí me gusta que sean responsables y levantarlos temprano, les digo. Y así es, aquí en el norte también están las mamás estrictas que cada día nos enseñan a que nosotros podamos ser muy, muy responsables. Las que nos enseñan que la puntualidad es importante, las que nos revisan los cuadernos, las que nos apoyan en la universidad, las que nos apoyan de repente después de la universidad, ya en los trabajos o cuando estamos empezando la vida laboral. Así que, bueno, vamos a seguir conversando a ver qué otras mamás nos encontramos. Nosotros estamos preguntando a la gente, bueno, a las mamitas en especial, qué tipo de mamita se considera. Está la mamita amigable, está la mamita exigente y también está la tecnológica. ¿Cuál de esas tres usted de repente dice, yo me identifico? La mamá amigable. Está bastante estar con sus hijos. Sí, la mamá tecnológica también porque les enseño. ¿Estricta también? Sí, cuando se requiere, sí. Cuando se requiere. Claro. ¿Usted prefiere de repente ser más amiga y aconsejarles previo a tener que corregir? Claro, prefiero. ¿Ustedes se considera una mamá amigable? ¿Le gusta estar con sus hijos? ¿Que le cuenten de repente antes de que se entere? ¿No? ¿Que ellos sean los hijos quienes vengan a usted? Claro, que ellos me cuenten antes de que yo me entere por otras personas. Señito, Maritza, por favor, ahí, a la cámara. Un feliz día para todas las mamitas del norte. Que pasen un feliz día a todas las madres del Perú y de todo el mundo. Muchísimas gracias, señora Maritza. Ahí está. Nosotros vamos a continuar. Y exactamente, están las mamitas amigables. Aquellas mamitas que les gusta, pues, tener esta relación más lineal con sus hijos. Y poder aconsejarlos previo a estar corrigiéndolos, ¿no? De repente esas mamitas que dicen, hijito, hijita, trae a tu amigo a la casa. ¿No? Hagamos la reunión aquí juntos. Y es una amiguita más dentro de la familia. Así que, ahí está. La segunda tipo de mamá. Vamos con más. Entonces, nosotros estamos conversando para saber qué tipo de mamitas hay aquí en el norte. Por ejemplo, ¿usted tiene Facebook? Sí. ¿Usted sube fotitos a Facebook? Sí. ¿Con sus hijos sí? Sí, a veces. De vez en cuando. ¿Y de repente es la mamá que tiene WhatsApp? También. Para acompañar a los hijos de repente ahí con las mamitas hablan. Tareas también, que ahora hacen sus trabajos, lo que es estudios por WhatsApp. Para ponerse al día. A ver, tómale foto a tu cuaderno. Ya no vamos hasta la casa de la persona, ¿verdad? Sí. Ahí está. O de repente falta un trabajito. Ya nosotros no vamos hasta la casa a pedir cuaderno, a prestar, a que se ponga al día. Ya todo por celular, ya. Avanzó la tecnología, ¿no? Sí, avanzado demasiado. Entonces, usted mamita es la mamita tecnológica, la que le mande ese WhatsApp para saber cómo está yendo su hijito en el colegio, ¿verdad? La profesora. Sí. Es más rápido, ¿verdad? Sí. Ahí están todas las mamitas. Muchísimas gracias, señora Giovanna. Y nosotros le deseamos un feliz día de la madre. Igual, gracias. Porque esta pandemia también nos ha dejado cosas buenas, ¿ah? Las mamitas de hoy en día también manejan su celular, su WhatsApp, su Instagram. Ah, también chatean, también se pasan sus informaciones ahí, ¿no? Conversan directamente con la profesora y eso es muy bueno para nosotros. Ahí está. La mamita Giovanna es una mamita tecnológica. Ahí está. Nosotros vamos a ver qué otro tipo de mamita nos podemos encontrar. Señita, ¿cuántos hijos tiene? Uno nomás. Un hijito. ¿Cuántos años tiene ese hijito? Cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Cuál es su nombre? Juan Eduardo. Juancito. ¿Y cómo es Juancito? ¿Obediente? Obediente, juega con sus fichas. ¿Y a los cuatro añitos de repente usted, chiquitito, cuando se caía, de repente corría hacia él? Sí, corría cuando se caía, se recogía yo a detenerlo. ¿Y de repente cuando empezó a decir sus primeras palabras, usted qué sentía? Amor de mí como decía mamá, primero sus palabras. Mamá. ¿De frente mamá? De frente mamá. Mal papá, después poco. Me enfrente más el papá. Prefiere estar entonces con la mamita. La mamita más que él se va a hacer más a mí, se acerca más a mí, más que el papá. Se acerca a mí, se acerca a mí, me abraza, no me quiere soltar, me dice que ya le hago dormir, se duerme. Ahí está usted. Entonces, es la seguridad y la protección de ese niño. De mi mamá, de mi hijo, sí. Ahí está, señora. Entonces, en este fin de semana, por favor, deseele un feliz día a todas las mamitas que nos están mirando. Le felicito a todas las madres que son para el día del domingo que viene, que le aprovechen a sus hijos, a todos sus hijos que aprovechen evidentemente sus hogares, su casa. No le falte un pan cada día, pero que tenga en su mesa. Ahí está. ¿De parte de la señora María? Sí, parte de María. Muchísimas gracias, señora María. No, 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 sí. Ahí está. Ahí está. Como vemos, aquí en el norte también existen las mamitas que están ahí al lado de nuestros pequeños, ¿no? Del pequeño, que los protegen, los cuidan cuando se caen, de repente cuando lloran, tratan de evitar de que lloren y los consuelan de inmediato, que tratan de estar ahí de la manito para que ellos puedan, de repente, cumplir con las tareas. Esto lo consideramos como una madre protectora o alguna sobreprotectora, en este caso la señora María pues trata de cuidar a su bebé, ¿no? De tantas amenazas que hoy día se pueden presentar. Así que ahí están los tipos de mamita y esperamos pues que se hayan divertido y ahí en el set, de repente Betsa, tú con el especialista nos puedes dar mayores alcances. Así que desde aquí nosotros les deseamos, en especial a la mamita de mi camarógrafo Dieguito Tello, la señora Giovanna, mi mamita y mi esposa, la esposa de acá, de mi compañero, desearles un feliz día de la madre para todas las mamitas de Entre Gente y mamitas del norte del Perú. Muchas gracias Gustavo por tan bonita y entretenida nota. Y sí, efectivamente en unos momentos estaremos conversando con el especialista, el doctor Arturo Novoa, para que nos brinde más información, más detalles acerca de este tema, el cual ha surgido bastantes preguntas por parte de las mamis. Pero lo cierto es que el pasar de los años, las experiencias, las circunstancias, hacen que nuestras mamis vayan tomando algunas características, pues que la acerquen, la asimilen a algún tipo de mamis que Gustavo nos ha presentado el día de hoy. Y ustedes chicas, ¿qué tipo de mamis son? Ahí les dejo la pregunta. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos aquí en Entre Gente. Desde Trujillo, la ciudad de la primavera, tenemos excelentes noticias para usted. Señor, señora, jovencita mayor de 50, y es que Mi Farma, del primero al 17 de mayo, continúa con su descuento para jóvenes mayores de 50. Sí, 10% de descuento en medicamentos para mayores de 50 todos los días, solo para socios del monedero del ahorro. No espere más, ven a Mi Farma. Continúan los descuentos en Mi Farma. Aprovecha del primero al 17 de mayo, solo con tu monedero del ahorro. 10% de descuento en medicamentos, solo para los jóvenes mayores de 50 años todos los días. ¿Lo vas a dejar pasar? Ven a Mi Farma. El Emprende UTP llegó a Chimbote. Potencia tu emprendimiento de manera digital. Este viernes 20 de mayo, ven al campus UTP Chimbote, en Panamericana Norte, kilómetro 424, calle 56 sin número, y participa del taller donde descubrirás estrategias para multiplicar tus ventas. Inscríbete aquí. Cupos Limitados UTP. Ahorra con tus llamas de Maxi Ahorro. Chocolate vicio, solo 2 soles 99. Cerveza Pacífico Sixpaca, solo 14 soles 50. Llévatelas por cada 10 soles de compra y apriete gratis en clubahorro.com.p. La primera nota ha despertado la curiosidad de muchas mamitas y estamos listos aquí con nuestro especialista Arturo Novoa para que nos pueda resolver algunas consultas. Pero antes, Bessa tiene algo que decirnos. Hola, hola, ahí está Arturito. Arturo Novoa, nuestro especialista el día de hoy, listo para complementar toda la información que tenemos. Y es que hoy en el programa estamos aprendiendo más sobre qué significa ser mamá. Pero también, ¿sabían ustedes, me voy a acercar, sabías, sabías tú que cuánto tiempo vienes por ahí de repente fracasando en qué regalarle a mamá en su día? ¿Sabías que puedes obsequiarle el regalo ideal según su personalidad? ¿Qué tanto conoces a mamita? ¿Qué tanto conoces a tu mamá? A ver, Diego, tú que estás ahí, que por fin te he traído la solución, ven para acá. ¿Cuántas veces le has regalado algo a tu mamá y no le ha gustado? Muchas veces, muchas veces. Pero yo te traigo la solución. De acuerdo a su personalidad, ya le puedes regalar lo soñado, lo ideal, lo que ella necesita, lo que ella gusta, lo que ella requiere. ¿Te parece que sí? Pero baila, muestra tu alegría. Eso, Tilín. Baila, Tilín. Eso, Tilín. A ver la nota y ustedes también atentos en casita, porque de acuerdo a la personalidad de mamita, ustedes pueden brindarle ese día lo que ella necesita, el regalo ideal. Aparte, obviamente, también de su presencia, porque no hay nada mejor para mamá que tener a toda la familia reunida en armonía. Así que vamos a ver esta linda nota que nos ha preparado Roxana. Hola, hola, chicos. ¿Cómo están? Mañana celebramos el día de las mamis. Vamos hoy día a conocer cuál sería el regalo ideal para nuestras mamis. Y si tú todavía no tienes el regalo para tu mami, ojito, ojito con esta nota que hoy te ayudamos. Para algunas mamis, esta fecha realmente importante tiene mucho que ver con la unión familiar. Ellas prefieren pasar un día rodeado, lleno de todos sus seres queridos. Nos encontramos con Jacqueline, es una mami que nos va a contar hoy cuál sería su regalo ideal para este día de la madre. El regalo más lindo y maravilloso que podría tener por el día de la madre es tener siempre a mi familia unida. Siempre tener a mis hijos con salud, ahora que estamos en la pandemia. Tenerlos siempre juntos, unidos, tanto a mis padres también, es el regalo más hermoso que yo puedo recibir para el día de la madre. Estoy con Elizabeth Díaz, nos va a comentar en estos momentos cómo es su mami. Elizabeth, cuéntame, ¿cómo es tu mami? Tu mami es una mami cariñosa, es estricta contigo. ¿Cómo te llevas con ella? ¿Cómo es? Para mí, mi madre es la mejor. Con ella tenemos una relación bastante bien, como nos comunicamos, ella me apoya, conversamos mutuamente y como se acerca el día de la madre, pues digo que todos los hijos lo que debemos regalarle a ella es un respeto más, valorarla, porque que no esperemos únicamente que llegue el día de la madre para darle un abrazo, para festejarla, sino todos los días, porque ella todos los días hace cosas maravillosas por sus hijos. Y por supuesto, las mamis tradicionales no faltan, aquellas que prefieren los peluches, los chocolates, las flores y una cena en compañía del esposo y de los hijos. Cuéntame, ¿qué te gustaría que te obsequien para este día de la madre? ¿A mí? Sí. Bueno, un detalle, como puede ser un peluche, así, flores. ¿Dónde estará el papi? ¿Dónde estará? Un otro accesorio que te gustaría que te regalen para que lo puedas lucir justamente el día de la mami semejante chambón que hace la mami. Pues, joyas también. Sí, sí, el papi está por aquí, te está escuchando. Carteras, muchos detalles que hay para regalar. Claro. Tú eres de esas mamis modernas que prefiere, pues, este día que les regalen algún accesorio, pues, para usarlo, para lucirlo como deberíamos, ¿no? Ya esas, las ollas, ¿no? Ya la lavadora, el microondas, ya no, ya. Eso ya hay en casa, ya, ¿para qué más? Sí, pues, eso ya lo tenemos todos los días. Ricardo, ¿qué tal? Mañana es el día de la mami. ¿Tienes ya preparado el regalo para tu mami? Sí, le tengo una sorpresa. La voy a llevar a almorzar y ahí, este, darle una pequeña joyita de oro que le he mandado a hacer la catecausa. Ay, tú eres de esos hijos detallistas que ven así cada cosita que pueda faltarle a mami para darle por ahí. Sí, de vez en cuando se lo merece mi mamá, pues, ¿no? O sea, se lo ha ganado, pues, ¿no? Y cuéntanos, esta cenita que le has preparado y todo. ¿Ella en algún momento te lo ha pedido? ¿O eres de esos hijos que está como que prestando atención a ver qué cosita le puede sorprender a mami? No, 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 este, siempre trato de, el día de la madre, prepararle desayuno desde muy pequeño, desde casi, desde los 12 años que comenzaba a cocinar, le preparaba el desayuno y por ahí, pues, este, íbamos a almorzar juntos. Entonces, ya, yo, más o menos, se imagina porque casi siempre hago lo mismo, ¿no? Y después a visitar a mi abuela y que ahí ya pasamos toda la tarde con mi abuela, la comestía y estamos ahí, pues, ¿no? Ya celebrando. Chicos, ¿sus nombres? Enrique. Roberto. Mañana es el día de la madre. Ojito, ojito con la nota. ¿Ya tienen el regalo para su mami? Claro, ya, ya se le envió el regalo, este, estamos en preparativos para que les pueda llegar al domicilio correspondiente, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito, ¿qué detallito has elegido para tu mami? Bueno, les gusta el chocolate, tengo tías, dos tías, Silvia y Katy. Les gusta el chocolate, los bombones, las flores y, bueno, ahí está llegando un presente, ¿no?, al domicilio. Tú has optado por lo tradicional, por el chocolatito, por el peluche para, pues, endulzarle el día a mami. Correcto, así es. Los tiempos han cambiado y nuestras mamis también, es por eso que algunas dejan de lado esta vez lo tradicional para pasar a lo moderno, algunas han optado ya por tecnología. En tu caso, cuéntame, ¿qué le has pensado regalar a mami? Bueno, nada de dulces, porque ella es poca de dulces, este, algo más moderno, o sea, es un celular. Tu mami es de las mamis modernas, las que ya no quieren ni artefactos, ni dulces, ni chocolates, esta vez tú has optado por la tecnología y le vas a regalar un celular. Ella quiere algo para ella, que lo use, ¿no?, así vemos quién es. Claro, y cuéntame, cuéntame un poquito de tu mami, ya me dijiste que tu mami es una mami moderna, pero cuéntame algún, algún recuerdo que tú tengas muy especial con tu mami. Ah, recuerdos de infancia, pues, cuando íbamos al colegio, cuando íbamos a los parques, a la playa, ¿no?, todos esos recuerdos son momentos agradables con ella. ¿Te ha corregido tu mami, te ha dado por ahí? Como a todos, creo, ¿no?, una chiquita siempre. Pero eso depende de cómo hayas sido tú, pues, tal vez muy inquieto, porque tienes cara de haber sido inquieto, ¿ah? No, tranquilo, para nada, un poquito, no, nada. ¿Un mensajito para tu mami, para tu tía y para todas las mamis en este día tan especial? Bueno, les quiero desear un feliz día de las madres y el mejor regalo que te puede dar un hijo son sus notas, portarse bien y no pelear con sus hermanos. Y le quería desear un feliz día a mi tía, a mi mamá, a mi abuela y a mis tías. Aprovechemos estos minutos para que le mandes un saludo enorme a tu mami por el Día de las Madres. Mami, si me estás viendo, me logras ver, quiero desearte que tengas un lindo día, que sabes que te queremos mucho, te valoramos y te pedo disculpas si en algún momento te he llegado a lastimar o con mis actitudes te he demostrado que no te quiero cuando sabes que es todo lo contrario. Feliz día. Bueno, aprovechemos, chicos, las cámaras de Entre Gentes para mandarle un saludo muy fuerte a mami por este día tan especial, por la labor que han hecho con cada uno de nosotros de criarnos y así. Mami, donde estés, mañana es tu gran día y de todo corazón un fuerte abrazo, te quiero mucho y ya pronto vamos para allá, por casa. Un beso. Un saludo para tu mami. Días, cuídense bastante, mañana festejen a lo grande que ya pronto estaré con ustedes. Feliz día. Feliz día, mamás. Hemos escuchado a las mamis pedir de todo, desde chocolates, peluches, cenas, equipos tecnológicos, de todo. Pero lo que realmente es importante en estas fechas y para ella es poder pasar un momento agradable en unión, por supuesto, de la familia. No importa el regalo, lo que importa es demostrarle a mamá el agradecimiento por habernos criado por semejante chamba que se han tirado con nosotros. Así que desde aquí, un fuertísimo abrazo para todas las mamis. Feliz día. Bravo, de verdad, qué lindo lo que dice Roxanita. Es muy importante y sobre todo muy gratificante tener a mamá y sobre todo valorar todo el esfuerzo y dedicación que hacen siempre por nosotros. Pero ahora tenemos muchísima información y Arturo, nos tienes que ayudar ahora. Así como estás, bienvenido Arturo, nuevo el día de hoy entre gente. Gracias, Susan. Excelente programa y encantado de estar aquí contigo. Excelente. Bueno, yo creo que todos describimos a nuestra mamá ya de la mejor manera, cada quien conoce a su mamá. Pero el día de hoy yo me he sorprendido porque definitivamente hay muchísimos tipos de mamá, ¿verdad? Una sola mamá se puede identificar con uno, dos, tres, hasta más tipos de mamá. Así es, sí, sí, porque las mamás ahora son multipacéticas y realmente tienen que adaptarse también a los chicos de ahora, ¿no? Así es, los chicos de ahora también siempre andan por aquí y por ahí y la mamá tiene que adaptarse pues a poder con todo realmente. Así es, sí, justamente estamos viendo mamás que definitivamente tienen que trabajar, mamás que agradecen que sus hijos vayan al presencial, ¿por qué? Porque así pueden organizarse en casa. Yo soy una de ellas, yo soy una de ellas. Entonces, ay, gracias. Y definitivamente vamos a ver mamás que luchan todos los días, se esmeran mamás tigresas que de pronto están llevando a los chicos a todos lados, que al inglés, que a la natación, que al fútbol. Definitivamente estamos viendo un montón de mamás que realmente están sacando adelante a su familia y eso es lo genial. Yo creo que también esta pandemia pues nos ha puesto a prueba a todas las mamás, ¿no? Porque muchos hemos tenido que hacer home office, cocinar, estar con los niños, ver también aparte las clases virtuales para ellos. ¿Verdad que esta pandemia yo creo que siempre nos ha aprobado a todos realmente? Definitivamente. De todas maneras. Arturo, pero te cuento que tanto en Piroa como en Chiclayo están las chicas acompañándonos y también tienen algunas consultas para ustedes. Vamos con Roxanita. Chicos, ¿qué tal? Arturo, ¿cómo estás? ¿Existe alguna pregunta o cómo puedo hacer yo para saber qué tipo de mami tengo? ¿Qué tan bien conozco a mi mamá? Claro, definitivamente. Mira, las preguntas que de pronto pueden ayudar a conocer a mi mamá es, mamá, ¿qué es lo que tú más valoras en tu vida? ¿Qué es lo que tú más valoras en el día a día? Y hay mamás que de pronto dicen, ay, yo, con tal que ustedes estén bien alimentados, yo estoy feliz. Entonces es una mamá que de pronto le gusta el tema de la cocina y va a preocuparse por la salud. Mamá, ¿qué te preocupa? Ay, yo tengo que estar siempre regia. Entonces son mamás que de pronto van a querer un poquito este, cómo se visten, las alhajas, este, los aretes. Unas creñitas por ahí hidratantes. Excelente, así es. De pronto le puedo preguntar, mamá, ¿qué otra cosa valoras tú? Ay, yo de pronto valoro, este, que ustedes sean buenos profesionales. Y de pronto ahí vamos a ver a estas mamás que van a buscar que sus hijos estudien muchas cosas para que sean competentes. Entonces la pregunta clave es, mamá, ¿tú qué más valoras en la vida? Y vas a ver que se te va a abrir un mundo de posibilidades. O sea, esta yo creo que sería la pregunta clave. Entonces, mamá, ¿tú qué es lo que más valoras en la vida? ¿Qué es lo que más valoras de nosotros, verdad? Así es. ¿Qué es lo que más valoras en la casa? ¿Qué es lo que más valoras de los hijos? ¿Qué es lo que más valoras del trabajo, no? Y eso vamos a ver qué es lo que más importante para la mamá, porque lo primero que venga a la mamá, lo que primero que venga a la cabeza de esta mami es lo que realmente más valora. Excelente. Bueno, te cuento que por ahí Betsa está desesperada, que también quiere hacer su pregunta, porque Betsa también es mami como yo. Vamos con Betsa, a ver. ¿Cómo estás, Arturo? Qué lindo tenerte aquí, sobre todo para seguir conociendo a mamá como lo estamos haciendo, aprovechando este día tan importante que se viene. Pero lo que yo quiero decir, sí, porque todos somos hijos y a veces los hijos somos muy egocéntricos. Queremos que la mamá siempre esté para nosotros. Pero ¿qué hacemos nosotros por mamá? Esa es la pregunta y me gustaría, Arturo, que nos ayudes a saber cómo yo puedo hacer sentir a mamá que realmente está haciendo un buen trabajo y que yo valoro eso. Definitivamente. Creo que lo que siempre, o bueno, ahora tenemos que rescatar bastante es la valoración. Hay una fase importante que también se los recomiendo mucho en terapia pareja que es cuando admiro a mi pareja y en este caso los hijos pueden admirar a sus mamás, a sus papás, diciendo gracias. Hay muchos hijos que definitivamente esta palabra como que se les está olvidando y hay que ayudarles a recordar. Gracias mamá por estar conmigo. Gracias mamá por la comida, estuvo riquísimo. Gracias mamá por llevarme al colegio. Gracias mamá por los estudios. Entonces, admirar. Eso es un punto. ¿Por qué? Porque yo les digo a las personas, realmente en casa realmente no recibimos un sueldo. Yo por ser papá o por ser mamá, tú por ser mamá. Creo que es el trabajo más sacrificado todavía. Sí. El que no tiene horario. Exacto. Ni horario, ni fecha, ni calendario. Claro, definitivamente. Y qué es lo que nos gratifica, lo que nos recompensa para el día siguiente levantarnos y luchar. Es ese gracias por eso. Y hay que enseñarles de chiquito, saber qué se dice gracias mamá. Sí, es cierto. Uno como mamá a veces piensa que son unos pequeños detalles, ¿no? Pero realmente, bueno, yo, es un poquito gratificante tanto con mi hijo como con otros niños cuando yo lo llevo al colegio. Ahora que están con todos los protocolos que ponen alcohol gel en las manos, les ponen el alcohol. Gracias señor. Y entran. Gracias señor. Y yo, qué bien portados son los niños que realmente también agradecen porque son cosas quizás mínimas pero que influyen muchísimo en su vida. Definitivamente. Porque de esa forma, cuando yo agradezco, ¿qué es lo que sucede? Y eso tienen que tener mucho en cuenta. Puedo rescatar las cosas positivas de las personas. Entonces, cuando yo rescato las cosas positivas de las personas, puedo valorarlas y puedo amarlas. Pero qué pasa cuando yo solamente veo las cosas negativas de las personas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es más fácil juzgar, es más fácil criticar y definitivamente queremos que nuestros hijos valoren todo lo que hay a su alrededor. De todas maneras, nosotros vamos a seguir aquí todavía porque tenemos con el especialista, tenemos todavía mucha información más. Nosotros vamos a una pausa y volvemos aquí conociendo mamá en Entre Gente. No lo pienses más. Financia tu lote Facilote con Centenario, con el mejor financiamiento del mercado. Aprovecha nuestro crédito directo y vive en Las Palmeras, la mejor urbanización de todo Piura. Una urbanización consolidada a solo 3 minutos del aeropuerto y lotes con entrega inmediata. ¿Dónde está ubicado? Facilote, en el principal foco inmobiliario de Castilla, a solo 10 minutos del centro. Acércate a nuestras oficinas de venta ubicada en la avenida Progreso, cuadra 32, Castilla. O visita terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil. Continúan los descuentos en Mi Farma. Aprovecha del primero al 17 de mayo, solo con tu monedero del ahorro. 10% de descuento en medicamentos. Solo para los jóvenes mayores de 50 años todos los días. ¿Lo vas a dejar pasar? Ven a Mi Farma. Ya estamos de vuelta aquí en Entre Gente. Mañana es el día central para homenajear a nuestras mamis. Ya hemos conocido un poco más sobre su personalidad, qué es lo que hacen y entre qué reparten su tiempo. Y justamente por eso no debemos dejar de mencionar a la mamá actual, quien reparte su tiempo en las diferentes facetas que tiene como mami, como esposa, como compañera y hasta en el trabajo. Vamos con la siguiente nota. Ya, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ya son las 6 de la mañana. Por Dios, ya tengo que despertarme. Tan lista estoy para ir a trabajar que hasta duermo con el micro. Está acá debajo, debajo de mi almohada. Acompáñenme para que el día de hoy puedan ver toda la mañana como mamá. Así que ya voy a comenzar mi día. Ahora sí voy a lavarme los dientes, pero por favor, en silencio, porque si no, Rafaelito se despierta y ya no. Ya está, ya va a estar listo para ir al alcohol. Voy a darme los dientes a ratito. Ahora sí voy a ponerme mis cremitas para ser siempre bella, siempre joven y seguir teniendo esta piel lo sana que tengo. A ver. Bueno, ahora sí, ya estoy lista. Miren, eso es lo que hay, no se puede hacer más. Ahora sí voy a atender mi cama y voy a barrer un poquito mi pisito. Escova, por favor. Ya está listo. Ya estamos listos. Ahora sí a cambiarnos y sobre todo a comenzar a despertar al bebé, para irnos al colegio, preparar el desayuno. Dios mío. Ya regresamos. ¿Qué tal este outfit, ah? Súper sexy. ¿Qué tal? ¿Ustedes creían que yo dormía así? Vamos a ver acá. En ningún lado van a poder encontrar un outfit tan sexy como el mío, pero ahora ya es momento. Ya va a ser momento de que Rafaelito se va a despertar y a comenzar mi día, así que me voy a cambiar. Bueno, ya estoy lista con mi ropa de deporte y ya lista para despertar a Rafaelito y para entrenar. Vamos. Bueno, ya me cambié. Ya estoy lista para despertar a mi angelito, a mi Rafaelito. Vamos a comenzar. Ojalá se desperte rapidito nada más. Hola, hijito. Buenos días. Es hora de despertar, mi amor. Bueno, voy a salir a hacer una cosita rapidito mientras Rafaelito se despierta. Este muchacho y miércoles ya no se despierta. Oye, muchacho y miércoles ya, despiértate ya. Ya, ya, ahora sí ya, ya ya es hora, ya, espérate ya. Bueno, ahora vamos a comenzar la tarea así como un potro salvaje que tenemos que cambiar a los pequeños igualitos. Ya, ahora sí. Listo, vamos a desayunar. ¿Qué quieres tomar de desayuno? Huevo. ¿Huevo con qué? Con palta. ¿Huevo con palta? Ya, vamos a hacer huevo con palta. Bueno, entonces ya estoy preparada. Rafaelito me ha pedido huevito con palta y huevito con palta le vamos a dar. Les cuento que a Rafaelito no le gusta la yema y siempre le hago huevo revuelto y lo revuelvo, ¿bien? Para que ni cuenta se vea y al final se come la yema. A ver, mientras voy aquí haciendo el desayuno, tengo que regresar a descongelar mi pollo. ¿Qué voy a hacer de almuerzo? A las 4 tengo que ir a grabar y mientras lo recoja Rafaelito se va a quedar hasta las 6 aquí. Ya, listo, 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 está bien. Bueno, ya está bien cocidito mi huevito. Ahora sí, vamos a ponerlo para acá. Listo. Ya está listo para Rafaelito. No hay palta, así que comerá lo que hay, el huevo. ¿Qué tal te parece mi desayuno? Uy, sí, le he gritado. Le he gritado mi desayuno. Ya está, ya, Rafaelito, esto te voy a dejar aquí para que termines todo tu desayuno mientras yo voy a hacer otra cosita, ¿ya? Y ahora sí, el momento crítico de la mañana, la lonchera. Yo sé que todas las mamás como yo sufren todos los días para ver qué le ponemos a nuestros hijos en la lonchera. El día de hoy les voy a contar. Yo le voy a poner a Rafaelito un poquito de frutos secos que le encantan. Su frutita y también un yogurcito. Pero respeto a ustedes, mamás, les doy una idea. De repente pueden hacer de repente panquequitos, les pueden mandar una galletita, pancito con palta, que también les encanta y además es saludable. Ahora sí, mamis, a dejarlos al cole. El momento que de repente a mí también me da un poquito de penita, pero también me avive un poquito porque así puedo hacer toda la mañana mis cosas y estar tranquila. Así que acompáñenme. Bueno, ya dejé a mi hijita en el cole y realmente es un momento que me da un poquito de pena, pero también me alivia. Ahora tengo cinco horas libres. Voy a ver qué voy a cocinar. De repente por ahí voy a, de todas maneras, hacer un poquito de ejercicio y después de nuevo a recoger a los bebés en el colegio. Y yo sé que a todas como yo, esas horitas que nos salían un poquito, que los chicos ahora ya salen del colegio de manera presencial. Bueno, nos da un poquito de tiempo como mamás para poder hacer nuestras cosas, cosas en la casa. De repente salir por ahí hacia algún trámite. Así que acompáñenme. Y ya estamos aquí. Les cuento que hoy hago ejercicio en el parque de mi casa. Como Rafaelito ya está en el colegio, entonces me permite tener un poquito de tiempo libre. Y siempre es bueno, mamitas, ejercitarnos para ser siempre rejeje. Además es muy bueno para la salud física y mental. Así que vamos a aprovechar y les voy a dar un par de tips para que puedan hacer ejercicios. También afuera, afuera en el parque, también dentro de la casa, las que no tienen tiempo para ir al gimnasio. Así que vamos a comenzar ya. Vamos a hacer primero las clásicas sentadillas. Listo. Ahora les voy a dar un segundo ejercicio. Este segundo ejercicio mamita se llama Langers. Pueden hacer así para tener unas piernas de acero. Y este tercer ejercicio también es para tener otras piernas de acero. Y también lo pueden combinar de la misma manera. Hacemos así hacia abajo. Ya estamos listos. Ahora sí ya hicimos ejercicio. Y ahora toca cocinar. ¿Cuál será el menú de hoy? A ver, algo fácil. ¿Qué les parece? Una pechuguita de pollo con su ensaladita, su camotito y su arroz. ¿Qué les parece? Vamos a prepararlo. Bueno, antes de cocinar, ya me vine aquí a mi casita a hacer todavía home office. Porque felizmente aún podemos hacer home office. Eso nos permite pues estar un poco cerca de la casa. Hacer las cosas de la casa aquí cerquita también a trabajar. Y sobre todo nos permite hacer un poquito más de tiempo con nuestros pequeñitos. Así que voy ahorita a organizar mi semana. Voy a hacer un poco el trabajo que tengo aquí en casita. Y luego ya me voy a cocinar. Bueno, ahora sí. Ya terminé aquí mi home office. Ahora me voy a cocinar. Porque ya se va a hacer la hora que Rafaelito salga del cole y tiene que tener su almuerzo listo. Así que voy. Mamitas, espero que ustedes ya también hayan pensado qué van a hacer de almuerzo en la casa. Espero por ahí haberle dado alguna ideita nada más. Bueno, ahora sí. Aquí tengo todo listo para mi almuerzo. Ya está acá mi pechuguita de pollo. Que ya estoy, ya la he descongelado. Vamos a darle vuelta. Por acá les cuento que ya también está mi camotito. Mi ensaladita también ya está lista. Y por acá, bueno, el resto de pechuguitas que todavía tengo que cocinar. Y mi arrocito. ¿Qué lo hago en mi olla arrocera? Yo creo que a todas las mamás es mucho más fácil hacer su comida en la olla arrocera. Yo hago maravillas, ¿sabes? Mi olla arrocera por si acaso. Hago de todo acá. El mejor momento del día también. De verdad que me da tanta alegría recibirlo a mi hijita. Hola mi amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Bien? Bien. ¿Sí? ¿Qué has hecho hoy día? ¿Has aprendido? ¿Has pintado? Muy bien, a mi sigo. Eso. Ya está, ahora sí. Vamos a servir por acá. Un poquito de ensalada también para Rafa. Por acá también su arrocito. Ya está. Ahora sí, ya está Rafaelito. Le comiendo todo el marcito. Bueno, ya Rafaelito ya almorzó. Ahora sí, me voy a dar un cambiazo nada más. Me voy a bañar también porque en la tarde me toca grabar. Y bueno, ahorita felizmente yo tengo a alguien que me ayuda con Rafaelito. No, pues si no, Rafaelito de repente por ahí lo tuvieran que encargar con mi mamá, con mi hermano. Como hacen realmente todas las mamis que tienen que trabajar porque tienen que salir adelante, sacar adelante a sus familias. Porque así somos las mujeres, somos fuertes y somos guerreras. Así que espero que les haya gustado la nota y les deseo un feliz día de la madre a todas. Qué linda nota de nuestra compañera. Cualquiera que la ve la cree. No, mentira. Lindo, Susan. Y sé que muchas de nosotros como mamás nos hemos sentido identificadas al ver todas las funciones que desempeña Susan. En un solo día estamos hablando. Ojo con eso. Pero el mensaje es que definitivamente hay miles de formas, de maneras de ser madres. Y muchas, miles de madres en el mundo. Y definitivamente lo que ha quedado claro es que nosotras el día de hoy ya no tenemos que elegir entre un trabajo o tener hijos o quedarnos en casa para ayudarlos, para formarlos, para su crianza. Hoy nosotras las mujeres podemos desempeñar múltiples roles. Eso es lo más importante. Vamos a ir con Susan que continúa con Arturo, nuestra especialista para seguir abordando el tema. Susan. Así es, Betta. Yo también creo que atrás ya quedó la época, Arturo, de que las mujeres se quedaban en casa. Ahora las mujeres, tanto hombres como mujeres, ya estamos iguales y todos salimos a trabajar y todos desempeñamos las mismas funciones, ¿verdad? Definitivamente. Acá todos tenemos que ayudarnos y poner el hombro para sacar a la familia adelante. Así es. Te comento que también tenemos otras consultas más acerca de este tema, realmente porque ha sido una nota muy, pero muy bonita. Encantada, chicos. Claro que sí. Vamos por ahí con Piura con Roxana. Claro que sí, chicos, como bien lo han mencionado, pues en la nota, como hemos visto a Susan y como también lo venimos conversando, pues no existe una cara, un tipo de mamá exactamente, no existen reglas. Pero, ¿qué le podríamos decir a la mamá de hoy? A la mamá de hoy. Es excelente porque lo primero que hay que hacer es valorar el esfuerzo que está haciendo, valorar también lo que tiene que adaptarse. Hay muchas mamás que se han resistido de pronto a la tecnología y han tenido que adaptarse a ello, adaptarse a las ventas de pronto incluso online. Entonces, he visto muchas mamás que se han puesto a las filas, incluso han aprendido la tecnología más rápido que los papis. Entonces, y definitivamente valorarlas, entender que están cargando también parte del peso de la familia y que por ende pueden estar un poco irritados, irritadas, porque realmente a veces es tenso llevar las cosas y definitivamente yo les recomiendo a todas las mamis que siempre trabajen en su bienestar emocional. Yo realmente recibo muchas mamás que ayudamos a liberar emociones y comienzan a tener más paciencia con los hijos, con el esposo, comienzan a llevar el trabajo con mucha mejor motivación, con mucho mejor positivismo. Y es que es importante liberarse de estas cargas. Así es. Además, yo siempre he dicho que mantener una casa es como un negocio, es un negocio. Hay que ver que sale por ahí la ropa, que la lavandería, que se malogró algo, que la comida tiene que estar lista, que las camas, que las cosas... Yo lo veo porque yo también soy una mamá que también soy ama de casa y realmente eso, más el trabajo, más eso, genera estrés y tal cual. O sea, lo que tú dices, a veces uno, nuestra salud mental es muy importante porque nos da tranquilidad, pues, para poder manejar mejor una pataleta con los niños, de repente, ya no gritarles, sino que ellos también, pues, lo lleven de una mejor manera y ayudarlos. Eso también es muy importante. De esto te cuento que también tiene otra consulta por ahí. A lo largo del programa, yo quiero resaltar mucho esta palabra que es valorar. Y estamos en esta fecha tan importante donde estamos homenajeando a este ser tan invaluable como es la madre. Pero muchas veces la madre también, las mamás, como que pensamos en todos y queremos estar para todos y al final o casi nunca para nosotras. Entonces, Arturo, mi pregunta es, porque también somos de carne y hueso, o sea, también nos cansamos, también a veces perdemos la paciencia, a veces nos queremos jalar los pelos, pero al final siempre la naturaleza de ser madre y el amor por la familia, por los hijos nos gana. Pero, ¿qué podemos hacer en esos momentos, Arturo, para nosotras también sentirnos valoradas, queridas, amadas, que se preocupan por nosotras? Definitivamente. Creo que es importante que las mamis tengan tiempo para ellas mismas. ¿Por qué? Porque irse de pronto a tomarse un café, sin necesidad de estar con los hijos, entonces es darse un espacio para ellas mismas y que hay muchas mamás que se sienten culpables de irse a comerse de pronto un postrecito. Es un espacio para ti, para relajarte, para darte un respiro, para reírte, entonces estás ahí comiendo tu postrecito, mirando TikToks y estás feliz, ¿no? Y es importante darse esos breaks, estas rupturas de espacio, ¿para qué? Para poder volver con más energía a continuar con las cosas que tenemos, como lo has mencionado, Susana. Así es, yo creo que también es muy importante, al menos yo les cuento que de vez en cuando siempre me escapo, no necesariamente de repente salir a bailar, quizás de noche o algo, sino me encanta, por ejemplo, sentarme a tomarme un café solita. Por supuesto. Leyendo un libro, de repente conversando con alguien, riéndome un poco. Ir al cine, ir al cine solo, ¿por qué no? O sea, y está bien. Lo ven como raro, ¿verdad? Pero es parte de tener un espacio propio. Por supuesto, y estoy con mi canchita y me estoy riendo, y ya está, ¿no? Así es. Entonces, claro, darse esos espacios para poder disfrutar, porque somos seres humanos y los seres humanos también necesitamos descansar y disfrutar. Roxanita todavía no es mamá, pero ahí la he visto muy atenta y creo que quería hacer una pregunta, Susana. A ver, escuchemos a Roxanita. Sí, chicas, justamente yo quería recalcar, pues, cuán importante es, pues, saber las mamis, en qué momento parar, para justamente lo que estamos comentando, tomarse un respiro, llenarse de energías y volver nuevamente a la chamba de mami, que es 24-7, pues, ¿no? Sí, te sugiero. El mejor espacio que he visto a muchas mamis utilizar es cuando los chicos están en el colegio, ¿no? Donde pueden distribuir su propio espacio y de pronto dicen, hoy día no almorzamos en casa, hoy día pedimos menú. Entonces, ¿y qué hacen muchas mamás? Se van las que pueden ir, sobre todo acá, las mamás norteñas, que podemos irnos a la playa. Entonces, están ahí, respiran un rato, están tranquilas, miran el mar y regresan fresca. O que sea, salir solitas a la sala, leernos unos cinco minutitos, un libro, algo, lo que sea. Definitivamente. Realmente, realmente muy, pero muy importante toda la información que nos ha brindado Arturo Nova el día de hoy. Estamos muy contentos y sobre todo muy felices porque siento que por ahí he encontrado que alguien valora nuestro trabajo realmente como mamás. Arturo, te voy a ceder para que dejes un mensaje a todas las mamitas y también agradecerte de parte de Entre Gente para acompañarnos el día de hoy. No, el agradecimiento es para mí por estar aquí en ese espacio y un saludo a todas las mamis por este día. Yo realmente las valoro, valoro a mi madre, a mi esposa, que tenemos dos hijos y realmente sé que es un trabajo sacrificado como lo hemos visto durante todo el programa y realmente es importante que se crean, porque eso depende de ustedes, chicas, que se crean que su trabajo es importante, que se crean que lo que ustedes hacen vale un montón y que de pronto a veces no esperen ni reconocimiento del esposo ni de los hijos, sino que ese reconocimiento venga de ustedes mismas, porque a eso se le llama autoestima, autovaloración, cuando yo me reconozco. Así que ánimo, reconozcan su trabajo, díganse todos los días, lo estoy haciendo estupendo, lo estoy haciendo genial y sigan adelante porque realmente el Perú las necesita. ¡Bravo! Así es Arturo, muchísimas gracias, bravo por ese mensaje. Te agradezco Arturo por estar aquí el día de hoy, nosotros nos vamos a una pausa y volvemos. Ahora les tengo una super noticia a todos los que quieren seguir creciendo profesionalmente. Tú, que me estás escuchando, logra todas tus metas estudiando uno de los diplomados de Seguel y Pai. Aprovecha que en Seguel y Pai, si te matriculas ahora, accedes a un 70% de descuento en la matrícula. Sí, así como lo oyeron, 70% de descuento en la matrícula y podrás estudiar en la primera escuela de negocios del país. ¿Qué esperas? Estudia un diplomado en recursos humanos, logística, finanzas, marketing digital y gestión de proyectos con certificación internacional. Recuerda que el inicio de clases es este 2 de mayo. Estudia en Seguel y Pai y crece profesionalmente con los mejores. UTP. Atención presencial, admisión 2022. Desde las 8 y 30 am en nuestros 12 campus a nivel nacional. Ven y llévate un kit por tu inscripción. UTP Trujillo, Nicolás de Pierola, 1221, cerca Lóbulo Mochica. Te esperamos con todos los protocolos de bioseguridad. UTP. Porque el norte es chévere. Conéctate a lo tuyo. Vívelo y disfrútalo. Cada domingo a las 12. Por Parada Norte. Y solo por América Televisión. El día de hoy me encuentro en IMP con el señor gerente general, él es Pedro Péndola, y con el gerente comercial, el señor Herbert Lapointe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a verlos. Hiela, un gusto estar nuevamente contigo. Un gusto que nos acompañe en el día de hoy. Igualmente, Marela, bienvenida nuevamente a Inmobiliario Miraflores. Bueno, siempre es un gusto venir acá y poder compartir las novedades que IMP trae para nosotros. Pero yo quiero comenzar con una pregunta bastante importante. ¿Cómo ha sido el crecimiento del sector inmobiliario en los últimos años en la macroregión norte? Importante pregunta, Mariela. Ya tenemos algo más de 10 años en esta denominada macroregión norte, que es básicamente Trujillo, Chiclayo, Lambayeque. Y nosotros en Piura, ha venido en crecimiento, ha venido en aumento el desarrollo inmobiliario, en donde tenemos a participantes de corte nacional, ¿sí? En nuestra querida Piura. Y también nosotros aportando un grano de arena ya por más de 10 años a Piura. Aparte de ello, pues el crecimiento de la construcción, ¿no? En este tiempo de pandemia ha habido un aumento porcentual en la construcción en Piura. Definitivamente de acuerdo con usted. Y dígame, ¿y el crecimiento de IMP? ¿Cómo se ha ido desarrollando? ¿Cómo ha venido dándose? Nosotros, IMP, empresa netamente piurana, orgullosamente de piuranos, hemos tenido la satisfacción de vivir este crecimiento de la ciudad, que ya lleva más de una década, y donde hoy nos podemos, con mucha honra, manifestar que somos la urbanizadora líder. Más de 12 años de historias de éxito, donde hemos desarrollado 6 urbanizaciones continuas, que en conjunto llegan a ser cerca de 250 hectáreas urbanizadas. Esto es el área de mayor extensión que se ha urbanizado en conjunto a nivel nacional. Hoy por hoy estamos, de manera exitosa, lanzando una nueva etapa para darle continuidad a esta gran historia que venimos desarrollando junto a la ciudad de Piura. Qué bueno, felicitaciones por este gran crecimiento que han venido obteniendo. Y cuéntenme, ¿qué le ofrecen a todas las familias piuranas que nos están viendo? En este instante, Mariela, estamos, tal como indica Pedro, desarrollando nuestro séptimo proyecto inmobiliario. Ya ha salido a la venta, recientemente hemos lanzado el proyecto. El nombre del proyecto es Alameda Miraflores Country. Es parte de una expansión mucho mayor de aproximadamente 300 hectáreas. Esta primera etapa consta de 30 hectáreas aproximadamente, 787 lotes, cerca de 8 millones de dólares de inversión que va a ser en el desarrollo de la construcción de este proyecto, ofrecido para todas las familias piuranas. Está al costado de nuestras organizaciones. Y tal como te indicaba Mariela y a todos los amigos, esto es la primera, la primera parte, bueno, las seis primeras partes que hemos tenido de construcción y de venta de nuestras urbanizaciones. Estas son las 250 hectáreas que ya están desarrolladas, de aproximadamente 7 mil lotes en las seis urbanizaciones, 250 hectáreas, todas vendidas ya y construidas. Y en la parte norte, en la parte superior, es donde estamos desarrollando y lanzando la primera etapa de un gran paño de 300 hectáreas. Esta primera etapa es la Alameda de Miraflores Country, que cuenta con aproximadamente 30 hectáreas, 787 lotes. Hay una inversión importante que está haciendo la empresa de 8 millones de dólares para la construcción de este proyecto. Tal como lo indicamos en un momento, contará con un torredón de ingreso. Tiene una importante Alameda que va a ser entrada o que va a estar en la entrada del gran proyecto. Los parques interconectados con ciclovías y pasajes peatonales. Los parques, además de estar interconectados, tienen todas las ventajas arquitectónicas y de paisajismo que tanto nos gusta a nosotros en Piura. También otro punto importante es el hecho de que ya vamos creciendo y también esto genera puestos de trabajo para muchas personas que están en el rubro de la construcción. Correcto, es así. En eso hemos sido, consideramos un pilar importante para la economía piurana. No hemos parado en ningún momento, ni en el peor momento del COVID, ni cuando hemos tenido el fenómeno del niño, etc. Siempre hemos sido una empresa que apuesta por Piura. Seguimos apostando por Piura y, en efecto, somos una empresa que cuando desarrolla sus urbanizaciones conseguimos que muchas otras empresas piuranas estén con nosotros y sigan creciendo con nosotros y vean en IMP un futuro a largo plazo, un futuro en la ciudad de Piura. Bueno, después de haber escuchado las palabras del señor Pedro Péndola y toda la información que nos ha traído el día de hoy, el señor Herbert tiene algo que decirles. Amigos, invitarlos a nuestra oficina de ventas, a nuestro edificio corporativo ubicado en Miraflores Country para que nuestros asesores de venta puedan llevarlos a nuestro nuevo proyecto de la media de Miraflores Country. Atendemos de lunes a domingo, incluidos feriados de 9 a 7. Vengan porque van a estar asesorados por las mejores personas en poder tomar la decisión de comprar su lote de terreno. ¡Los esperamos! Así que ya saben, vengan aquí a IMP para adquirir su lote. Esta semana fuimos a EGLO Perú en Trujillo, donde nos comentaron sobre su participación en el Trujillo Design Week. Además, también nos comentaron que tienen varias fechas de capacitaciones que están teniendo ahí en su tienda. Pero para más información, vamos a ver las notas. El día de hoy estamos con la arquitecta Mercedes Armas. Ella nos va a comentar sobre un gran evento que se está dando ahora en Trujillo y, por supuesto, que EGLO Perú será parte de ellos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, estamos organizando el evento denominado Trujillo Design Week, que es el partner de Lima Design Week y somos miembros de la Asociación de Diseñadores del Perú, DIPRAP. Entonces, nuestro objetivo es justamente poner en ventana a los profesionales peruanos de esta parte norte del país y parte de la colaboración con EGLO, que es ya nuestro patrocinador oficial, es justamente empezar con este tipo de activaciones, de conferencias, de showrooms, de charlas con diseñadores trujillanos, chiclayanos, piuranos, cajamarquinos, ¿no? Queremos activar la parte norte del país. Cuéntame un poco más sobre el Trujillo Design Week. ¿Qué fecha será? ¿En dónde va a ser? Para que el público pueda también asistir. Pues, con mucha suerte va a ser este año en la Cazón Norvegoso, en la histórica Cazón Norvegoso. Del 15 al 22 de julio dura una semana en las instalaciones de la Cazón Norvegoso, de las 9 de la mañana a 7 de la noche. Tenemos la presencia de profesionales también que van a venir de Lima para hacer algunas conferencias, profesionales de acá de la parte norte, marcas, en fin, va a ser toda una fiesta del diseño. Hoy estamos con el señor Roberto Rodríguez, que nos va a explicar sobre algunos pequeños eventos que va a hacer EGLO Perú, como capacitaciones y demás. Hoy día empezamos una serie de capacitaciones. Estas capacitaciones van a un público dirigido como arquitectos, diseñadores de interiores, personas que están involucradas en el tema de construcción, de proyectos residenciales, de proyectos hoteleros, proyectos grandes, donde nosotros podemos ofrecerles todo el apoyo de iluminación, decoración. Vamos a tener charlas todos los meses sobre temas de arquitectura, de diseño interiores. EGLO es una ventana para todo el público trujillano, para que pueda venir y poder asesorarlo en todo lo que es el tema de decoración de interiores. Nos puede encontrar en las redes sociales como www.eglo.com.pe Estamos con la arquitecta Lorena Ambrosio. Vamos a conversar un poquito sobre su experiencia en EGLO. Cuéntame, ¿cuál ha sido su experiencia en el proceso de compra, en productos? Siempre me quedo fascinada cada vez que ingreso a la tienda y encuentro una nueva colección por la variedad que hay. Encuentro luminarias de lujo, de repente algunas colecciones un poco más rústicas. Así que me encanta la tienda. Cuento con el apoyo de los chicos de la tienda, quienes también están al pendiente de cada producto, para darme las especificaciones técnicas y todo lo que se requiere. Continuamos aquí en Entre Gente y lo prometido es deuda. Vamos a tomar asiento porque está con nosotros ya el doctor Juan Carlos Florian, el ex ginecólogo oncólogo. Y bueno, las preguntas quedaron al aire, doctor. ¿Cuántas personas se han interesado, sobre todo mujeres? Pero queremos también seguir conociendo los beneficios que por motivos de tiempo no pudimos mencionar acerca de este láser, ¿no? Que ya hemos hablado en cuanto a lo que son blanqueamientos de las zonas genitales, pero también trae consigo otros beneficios. Doctor, bienvenido. Gracias, muy gracias por la invitación y estoy nuevamente para servirlos aquí en Entre Gente. Hablemos de cuáles son esos beneficios. Me mencionaba usted, yo me quedé así y creo que todas las mujeres también, porque pensábamos que las estrías no tenían solución y nos dice que es uno de los beneficios que también se puede hacer uso de este láser. El problema de la estría es que el aumento de volumen del abdomen rompe las fibras de la piel. Entonces, la paciente va y se puede poner 10 años de crema y nunca va a solucionar el problema de las estrías. Lo único que soluciona de manera definitiva la estría del abdomen en la paciente es el láser. Lo desaparece completamente. No solamente la parte del abdomen, muslos, brazos, etc. Y también es para varones. Hay mucha gente que pesaba 140 kilos, llega a pesar 80 kilos, pero está llena de estrías. Claro, que esto pasa cuando hay este estiramiento de la piel o este cambio brusco en cuanto al peso, ¿no? Entonces, todos esos pacientes, tanto los hombres como las damas, encuentran una solución definitiva con el láser, ¿no? Ahora, yo le agradecería porque este es un programa especial. Mañana estamos homenajeando a la mamá, es el Día de la Madre, pero también, doctor, todo no es festejo, ¿no? Nos gustaría aprovechar y recordarle, sobre todo a las mujeres, respecto a sus chequeos preventivos. No todo es, como tú dices, no todo es celebración. O sea, no es todo... O hay que hacerlo, pero teniendo la tranquilidad, doctor, de que sabemos de que todo está bien. O sea, sin salud no somos ni hacemos nada. Eso tiene que estar clarísimo. Totalmente de acuerdo. Creo que la circunstancia sería, así como tú celebras, así como viene el almuerzo, así como viene la cervecita y el coctelito, etc. Creo que los hijos deben darse un tiempo para llevar a la mamá una vez al año o dos veces al año para que puedan tener su correspondiente chequeo, el examen, la ecografía, etc. Imagínese, doctor, estamos buscando el mejor regalo para mamá y qué mejor que cuidar de su salud, ¿no? Yo estoy seguro de que la mayoría de los pacientes o de las pacientes reciben un buen homenaje, un buen regalo, un buen presente. La familia llega de todo lado, la familia llega de Lima, la familia llega de Piura, llega de Camarca. Eso no está mal, pero estaría mejor si es que fuera de todo lo que le quieres obsequiar a la mami, etc., también ofrécele un chequeo médico. Un chequeo médico. Eso hay que tenerlo ahí como parte de su plan familiar. Hice una gran celebración y de repente a los tres meses me salió con un tumor. Sí. O a los tres, cuatro meses me salió con un tumor en el seno. O a los dos o tres, cuatro meses me salió con un tumor en el ovario. Prevenir, prevenir antes que lamentar. Así es, que tengamos esa tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien y hacer las cosas bien es hacer lo correcto. Y lo correcto es recurrir a nuestros chequeos anuales, mensuales. Cada paciente, hemos dicho, es un diagnóstico, es un caso en particular y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Doctor, muchísimas gracias, como siempre. ¿Qué ocurrencia? Para lo que ustedes crean conveniente, solamente quiero recalcar los números deben estar acá abajo de la pantalla. Ahí. Ahí está. Comuníquense con los números y lo único que tienen que hacer es agendar la cita. Agendan la cita y, como te repito, la primera consulta, el diagnóstico y lo que le vamos a plantear a la paciente es completamente gratuito. Muy bien, yo me quedo despidiendo aquí al doctor Juan Carlos Florian. Vamos con las chicas porque no hay tiempo para más. Es momento ya de la despedida aquí en el programa. Y hemos llegado a la parte final. Entre gente llegó gracias a Continúan los descuentos en Mi Farma. Similac 3Kid, nuestra ciencia para su nutrición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!